Buenas mañanas, tardes, noches, depende de que les dé tiempo de ver este videito Este videito es una revisión del que es el último trailer De la película de The Flash Esta será la última película del universo DC como lo conocemos Y comenzamos oyendo una voz de fondo Viendo una silueta, una figura, una mano Viendo el Batwing Y esa voz es nada más y nada menos que El Batman de Michael Keaton Vemos la visión general de la película del Batwing Que Batman aparecerá con el pelo largo primero Los trajes ya nos lo había mostrado esta parte también Que ha usado a lo largo de su actividad como Batman Recordemos que este es un Batman ya entrado en años Ya no es un chamaco Y le dice a Barry que también tuvo la pérdida de sus padres Pero a diferencia del Barry Pudo corregir esto Pero recordemos que toda esta película se desarrolla a raíz de que Precisamente Barry corrige esto Y al salvar a su madre de la muerte Nos regala un universo sin Superman Al no estar Superman que intervenga en los acontecimientos De Man of Steel Obviamente el general Sod y los kriptonianos No tendrán quien se les oponga Ahí vemos llegando a Barry precisamente esos eventos Los de Man of Steel La nave de Sod Sod mismo Y le hablan de que si cambia el pasado Cambiará también el futuro Y aquí precisamente los viajes en el tiempo Funcionan como estábamos acostumbrados de un principio Como en volver al futuro Vemos a Michael Shannon Regresando a su papel como el general Sod Michael Shannon incluso le pidió permiso a Zack Snyder Para aceptar e interpretar de nuevo al general Sod Y en esta parte Supergirls de Sacha Calle le pregunta que significará ese Y Barry le dice que significa esperanza Que es un poco lo que decía Superman también en la película de Liga de la Justicia Claro que esto se vio muy reflejado en la película de Justice League La de George Whedon De embargo aquí vemos como Supergirl está dispuesta a combatir a Sod Dice Batman de Keaton Quieren volverse locos Volvámonos locos Se ve este gráfico realmente asqueroso Como de Playstation 1 Muy muy mal CGI De verdad No se que carajo estaban pensando Cuando dejaron salir algo así Bueno saben lo que la gente quiere ver a Bat Keaton y el Batwin Nos muestran más escenas de este Escenas de Flash y una fuerza de la velocidad Contemplando lo que es la vida de este universo A su mamá Y bueno con la reflexión de Batfleck De que echaría todo a perder Barry sabe que tiene que corregir Lo que echó a perder Tenemos también más metraje acerca de Batfleck Ya habíamos visto la máscara tirada en algún otro teaser y trailer La motocicleta y todo esto Ahí lo vemos saliendo de su nave con la motocicleta Y esto que dicen que es la última aparición de Henry Cavill Como Superman Su despedida del personaje Si se sabe que quien levanta Supergirl Vemos ahí sufriendo a Flash A causa de los rayos Y muchos especula acerca de si esta será La escena en la que están dotando de poderes Al otro Barry Más escenas de como combate Sasha Calle Supergirl Con el general Sod y los kriptonianos Ahí dicen muchos que se vea lo que es Capitonita verde Y que por eso también Sasha O Supergirl Cae Y no sigue tampoco luchando en ese momento No se muestra de pie Vemos como disparan a Bat Keaton Mientras rescata a Supergirl De Sasha Calle Ahí vemos como toda la ciudad se está yendo al carajo Pero Nos regalan lo que es la mejor escena Una vez más Batfleck Con ese traje icónico en grises Con el escudo super negro en el centro Aquí vemos otra vez O repasamos la escena En la que sufre el primer Flash Y ahí ya está en la silla eléctrica En la que la ponen en Flashpoint En la original Y podremos especular que es para que recupere Sus superpoderes Ya que como que no nos han dejado Muy clara esa parte No hay combate Batman Contra los kriptonianos Nos van a regalar mucho de Keaton Ahí sin paracaídas Keaton también Se baja del Bat Queen Porque le hacen alusiones De estrella y paracaídas Y dice que no Y se avienta Lo más relevante Obviamente el Batman de Michael Keaton No nos han presentado nada nuevo En cuanto a la trama Sabemos Como se desarrolla todo Que les parece a ustedes Este trailer Tal vez les causa Despertación esta película Dejenlo todo en la caja de comentarios De nada y compartan el video Nos vemos en la próxima Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.